Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Vortex, bienvenidos a Ñoñeando con Mena Vox y hoy vengo básicamente a humillarme frente a ustedes, vengo a contarles una trágica historia de mi vida así que si quieren escuchar la vergüenza y humillación, quédense y vamos a ver la historia de cómo intenté ser luchadora profesional y fracaso en el intento Sí, pues así fue cuando les digo que me gusta la lucha libre es porque me gusta la lucha libre, no solo verla y en algún momento la mena del pasado intentó iniciar su camino hacia WrestleMania para convertirse en una superestrella de la WWE y aquí les va la historia de por qué eso nunca pasó antes que nada pues debo decirles que de todos los fandoms que yo he seguido, de los que soy parte hasta ahora la WWE es por mucho el que más me ha marcado y el que creo que es más significativo en mi vida gracias a la WWE pues empecé a hablarle a mi novio que fue antes mi mejor amigo también empecé a hablar a mi otro mejor amigo todo gracias a la WWE y de las historias que más atesoro con mi familia con amigos pues siempre estaba presente en la WWE cuando seguimos la gira de WWE en México hicimos un road trip improvisado a las 2 de la mañana con mis primas y terminamos conociendo a The Miz y estando en ringside a unos poquititos metros de los luchadores y le pude gritar a John Cena así, así de cerca you suck y John Cena solo me hizo chido y ay no, que emocionante haber conocido a Jeff Hardy, haber acampado en la madrugada fuera de la mole con mis amigos para conocerlo y así, muchas otras historias que creo que convierten a la WWE en algo que me ha influenciado mucho y creo que siempre voy a estar presente en mi vida aunque sí a veces la he dejado de ver porque me aburre, porque sus historias apestan, porque estúpido Vince pero siempre vuelvo, siempre me hacen regresar a ellos como un ex tóxico y pues siempre voy a estar ahí y pues les voy a contar yo creo que todos, todos los que somos fans de la lucha libre en algún momento rompimos nuestras camas o nos lastimamos replicando algunos de los movimientos y pues así pasó conmigo cuando las empecé a ver pues me emocioné mucho y aunque siempre te ponen el letrero gigante de no lo intentes en casa y en la escuela pues este letrero no me va a detener porque yo no sé leer y no me detuvo y pues sí lo intenté infinidad de veces en la escuela, en la casa, en la calle le hice un pedigrí a mi prima en el Costco nos hacíamos llaves en la escuela rompimos nuestras camas muchas veces haciendo swanton bombs y llegó un punto en el que dije basta, ya basta, me voy a matar un día tengo que dejar de hacer esto o tengo que hacerlo bajo la supervisión de un experto y así fue como decidí entrenar lucha libre por esto en la universidad teníamos un profesor que casualmente era luchador tenía su doble vida de profesor universitario y luchador por las noches y eso lo descubrió quien entonces era mi mejor amigo y ahora es mi novio y pues se puso a sacar la información hasta que descubrimos en dónde era que él entrenaba así que averiguamos en dónde entrenaba y decidimos ir a conocer el gimnasio y ver cómo estaba este pedo y solo íbamos a preguntar solo queríamos ver cómo era ese mundo de luchadores y llegamos al gimnasio Jordán que está en el centro histórico de hecho estaba muy cerca de nuestra universidad no recuerdo si es metro Salto del Agua o Valderas pero ahí estaba y pues ya preguntamos cómo eran las clases y tal y terminamos inscritos bueno no, terminamos inscritos a una clase de prueba ya nos fuimos muy felices porque empezaba nuestro camino de luchadores al siguiente día llegamos y resulta que el maestro era nada más y nada menos que Solar un luchador bastante reconocido y ahí amigos fue como fue como estar en la cocina con Gordon Ramsay se los juro fue una tortura pero también creo que es una de las experiencias más chidas que he tenido en toda mi vida y pues llegamos ese día a la clase y muy emocionados creímos que nos íbamos a subir al ring pero no no pasó eso antes de subir al ring tuvimos que tomar una clase de bueno no es parte de la clase de lucha libre pero son como dos horas de acondicionamiento físico previos a los a la práctica en el ring y para esto deben saber que yo odio la actividad física no soy de hacer ejercicio no no es que no es que no me guste como alguien asmático y débil pues no es como la actividad más emocionante ¿verdad? entonces pues sí empezaron nuestras interminables horas de acondicionamiento físico en las que te ponen a correr como desquiciado alrededor del ring por horas y horas después sales al sol y tienes que cargar a algún compañero como costalito y correr una y otra vez con él y para esto yo era la única chica y todos los demás eran hombres muy grandes o sea yo soy grande soy una persona grande mido 1.71 peso como 61 kilos o sea soy I'm a big girl pero por suerte había un chico que era como era un poquito más bajito que yo más flaquito pues con él me tocó hacer estas prácticas porque si no hubiera estado él no sé qué hubiera hecho tal vez hubiera muerto en ese momento pues empezamos a hacer los ejercicios cargando al otro de diferentes formas de todas las formas posibles en las que puedes cargar una persona y correr con ella posteriormente fueron ejercicios para el cuello que son por ejemplo hacer como tipo lagartija pero parados de manos recargados como en una esquina del ring para fortalecer el cuello otros ejercicios también sobre el ring pero entre muchos otros ejercicios aterradores para finalmente subirte al ring y aprender a hacer llaves tuvimos oportunidad de estar con dos diferentes entrenadores o maestros uno de ellos fue solar que se enfocaba más como en la parte técnica y llaveos mientras otros dos entrenadores que tuvimos se enfocaban más en caídas jugar con las cuerdas saltos y demás y aparte tuvimos otro entrenador el más aterrador de todos que era el del gimnasio oh my god Bárbara de Regil Bárbara de Regil es un pan de dios a comparación de ese hombre ese hombre era Satanás se los juro era Satanás entonces pues nuestro entrenamiento constaba de esas tres partes terminó el primer día todo muy bien muy bonito dijimos a huevos y podemos regresamos al siguiente día y al siguiente y al siguiente y al siguiente y cada día se iba poniendo más intenso cada día era más fuerte para mí era incluso peor porque como les digo era la única niña ahí básicamente y había muchas cosas que no podía hacer o sea yo no podía levantar a los otros para hacer un suplex por ejemplo así que solo me hacían suplex todos y yo no podía hacerlos de vuelta pero el lado bueno es que cuando alguien se equivocaba en un movimiento pues se llevaba un machetazo de castigo y pues a mí no me tocó nada de eso así que todo tiene su lado bueno y algo que sí debo decir es que en el tiempo que estuvimos en el gimnasio jamás recibí como comentarios machistas o que me hicieran menos por ser mujer al contrario nuestro entrenador siempre nos decía que estaba prohibido en el ring decir no puedo y pues así básicamente teníamos que hacer todo lo que se nos decía todo lo que nos ponían a hacer no había forma de decir no puedo o ya me cansé o me duele o sea eso no existe así se dieron los días de entrenamiento era muy doloroso les juro que yo o sea durante el entrenamiento pues no podía decir ya no quiero es que me duele tenía que hacerlo llegar hasta el final del día y cuando acababa eso sí como era la única mujer pues el baño de mujeres estaba solo y yo me iba a llorar al baño me encerraba en el excusado y pues ya me ponía a llorar porque era muchísimo el dolor físico les juro que te duelen partes del cuerpo que no sabes que tienes como haces muchos ejercicios para el cuello el cuello duele horrible o sea te duele tragar tomar agua era doloroso respirar era doloroso ir al baño todo era muy doloroso y el dolor nunca se va o sea seguíamos avanzaban avanzaban las semanas y el dolor no disminuía más bien creo que te acostumbras a vivir con el dolor y pues ya mientras estás entrenando entre la adrenalina y que calientas pues ya no duele tanto pero después amigos que es morir solo quieres que Diosito ya te recoja en su manto sagrado y acabe esta agonía porque duele duele demasiado todo duele los dedos te duelen las piernas te duelen la lengua te duele ya que terminaba de llorar estaba así ya estoy bien todo bien salía me iba y llegaba a mi casa a dormir para empezar el siguiente día alternábamos teníamos un día de gimnasio y un día de ring un día de gimnasio un día de ring y aparte como estábamos muy decididos a triunfar íbamos horas extras cuando el ring estaba vacío a practicar lo que nos habían enseñado la clase anterior y no quedar como estúpidas el siguiente día en la clase entonces sí le pusimos mucho empeño la verdad es que ella sí yo estaba muy empeñada en triunfar o sea yo el siguiente año iba a estar en Wrestlemania pero llegó un día que estábamos practicando suplex y yo soy muy marica para las alturas me dan mucho miedo y el chavo con el que me tocó que me hicieron suplex era muy alto entonces cuando estaba ahí arriba vi hacia la lona y me asusté entonces caí mal no caí de espaldas pegué como con el hombro así directo a la lona y me lastimé el hombro y la clavícula obviamente luego luego ahí me revisaron pues sí me dijeron como que pues no ya no entrenaba por ese día y que me fuera a checar ya me checó un médico y pues sí me lastimé fue no me rompí nada pero pues sí fue una lesión más o menos fea me dijeron que por tres meses no iba a poder entrenar lucha libre y básicamente no iba a poder hacer como actividad física intensa al menos en la parte de arriba y eso me bajoneó muchísimo que sabía que en esos tres meses iba a perder mucha condición que ya había ganado que me iba a trazar muchísimo y los demás pues ya iban muy adelantados incluso había chavos ahí que ya estaban listos para sacar su licencia de luchadores que ya iban a ser profesionales y pues yo me iba a quedar muy atrás y fue muy sad la verdad es que sí fue muy triste pasaron los tres meses y durante ese tiempo conseguí trabajo que era justo en un canal de deportes en donde iba a trabajar en un programa de lucha libre y me tocó ir a entrevistar luchadores a la arena México y estaba muy chido estaba muy padre porque seguía dentro del mundo que me apasionaba no era la WWE pero también eso me permitió conocer mucho de la lucha libre mexicana de la cual yo no sabía nada porque solo me gustaban las gringas y gracias a ese trabajo y también haber estado entrenando pude aprender mucho de la lucha libre mexicana y pues solo me hizo que la amara más que amara todo el mundo del wrestling y la lucha pero pues justo cuando estaba trabajando y como ya había perdido la condición y demás pues ya lo dejé ya no volví a entrenar y pasaron los años y empecé a tener muchas molestias en la espalda problemas que ya tenía desde chiquita que tenían problemas degenerativos en los huesos y llegó un momento en el que empecé a tener dolores muy fuertes y hasta la fecha pues tengo dolores muy fuertes hay días que incluso me es difícil levantarme de la cama por el dolor de cadera y de espalda y pues fue cuando ya dije ay no voy a poder volver a entrenar lucha libre que tal vez podría no sé si llevara para empezar como que todo mis problemas empeoraron porque nunca llevé una terapia física constante a lo largo de mi vida que fue lo que debí haber hecho y hacer ejercicios para fortalecer los músculos de la espalda y la cadera y nunca lo hice y mejor metía que me dieran putazos en el ring y pues si todo fue empeorando tal vez les digo si siguiera una terapia de rehabilitación y fortaleciera los músculos a lo mejor y podría empezar a hacer actividad física intensa otra vez pero la verdad es que no creo que deportes de contacto y pues ya y quedó truncado mi sueño de ser la nueva Becky Lynch y pues es muy triste la verdad si es algo que pues si me duele si me da mucha tristeza me hubiera gustado seguirlo me hubiera gustado ver hasta donde podría haber llegado quizás no hubiera sido luchadora profesional no lo sé pero al menos mantenerlo como hobby si hubiera sido algo muy importante para mí pues no lo hice entonces mi consejo es que si les gusta algo si los apasiona no lo dejen si están muy ocupados con la escuela o con el trabajo pues búsquense un tiempo para hacerlo y no sean como yo y se queden solo pensando en qué hubiera sido y pues ya amigos esa fue la triste historia de cómo intentar ser luchadora profesional y fracasar en el intento y que emperramiento conmigo la verdad pero al final creo que aunque fue poquito tiempo es una de las experiencias más chidas que he tenido en mi vida al menos creo que puedo decir que no me quedé con las ganas de subirme a un ring y saber lo que se sentía lo hice y pues me quedo con eso que más me queda ya siendo una señora de mediana edad con gatos y artritis y dolores de cadera pero sí me da mucho gusto haberlo hecho porque como les digo la lucha libre creo que es lo que más me ha apasionado en toda la vida y esa fue mi experiencia entrenando a lucha libre duele mucho así que no digan que es fake y que no son de verdad los golpes porque sí duele mucho y de verdad cuando dicen no lo intenten en casa no lo intenten en casa yo corrí con mucha suerte de no matarme de no romperme nada pero sí es muy peligroso y ya espero que les haya gustado historias que contar en la cuarentena y sigan viendo todos nuestros videos sigan viendo nuestros videos sigan nuestras redes sociales y déjenme en comentarios cuál es el hobby más extremo que han hecho ustedes y ya cuídense no salgan de sus casas y yo los veo por acá en el próximo ñoñeando con Menabox bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.